Música En mayo postulé la beca Pingüinos sin frontera que permite a alumnos viajar al extranjero para desarrollar su nivel de inglés. Música Mi profesora de inglés siempre nos está diciendo, siempre nos decía que hay una beca, tiene que tener buenas notas, en tal fecha, en tal curso, y así como yo supe porque ella nos informaba siempre. Y de primeros medios que nos andaba diciendo, y yo como que tenía el bichito. Y después cuando dijeron que ella había que postular, o sea, lo iba a hacer, pues no lo iba a pensar más porque si no, si lo seguía pensando, al final no lo iba a hacer. Yo siempre incentivaba a mis alumnos el soñar, el soñar, por ejemplo, de irse de intercambio a otro país. Se llevó a la selección del tercero medio cuando se presentó la beca Corfo, de invitar a todos los terceros medios y ahí se hizo una selección interna, que participaron como 15 niños que tenían los requisitos. Se hizo una prueba de listening, speaking, psicológico y después obviamente la parte oral y por qué ellos desearían ser un alumno de intercambio y qué dejarían ellos, qué huellas dejarían de otro país como embajadores de su cultura. Y yo soy por la que tú logras el puntaje máximo y afortunadamente ella logró quedar como seleccionada regional. Una posibilidad para poder aprender de otras culturas, para poder romper un poco la burbuja en la que uno está, porque uno está siempre en el mismo lugar. Entonces voy a conocer gente, voy a poder desarrollarme, voy a poder tener herramientas para el futuro y que me van a permitir enfrentarme de mejor manera a mi vida adulta y cuando yo después quiera trabajar y voy a hacer todas esas cosas. Nos da como esperanza de que uno se esfuerza, uno puede salir adelante y viajar y ganarse todas estas oportunidades porque al final ya se lo ganó con todo el esfuerzo que ha hecho toda su vida escolar, sacándose buenas notas, siendo una buena alumna. Entonces nos da como el ejemplo de que si uno es persistente puede lograr grandes cosas. Es una riqueza cultural y de un desarrollo que va a tener que ir incalculable. Ni siquiera los colegios nosotros podemos darle esa base que realmente ella nunca se lo va a olvidar y le va a dar por supuesto un plus de su formación personal. Yo creo que ojalá todos nuestros alumnos, los 1.500 que tenemos, pudiesen ir al extranjero porque comparten otras culturas, otro tipo de enseñanza, conocen otras realidades, pueden comparar y también valorar lo que tienen. Abrir mi mente porque allá es todo nuevo, es todo distinto y después poder volver y poder mostrar a la gente eso y poder hacer como una conexión entre las dos culturas y poder ayudar. Es una oportunidad tremenda donde ella va a conocer a otras personas, se va a interactuar con otra cultura. Quizás a futuro le va a gustar y va a poder interactuar y poder irse al extranjero a estudiar. Ella es demasiado forzada, ella es más que nada un mérito propio, aparte de todo lo que nosotros la apoyamos, pero es un mérito propio de ella que es demasiado estudiosa. Vive pegada en los libros, vive pegada leyendo, instruyéndose, si ella no se conforma con lo que le da el colegio y sigue investigando más allá de lo que el profesor le entrega. Y eso me parece que es un mérito propio de ella porque le gusta. Muy contento por la posibilidad que Jocelyn Pará, una niña de 16 años de San Fernando, tenga la opción de ir a Canadá por cinco meses. No sólo para aprender un idioma, sino que también para conocer otras culturas. Y también muy contento porque ella es parte de los más de 400 alumnos del programa Pingüinos sin Frontera, que en los últimos cuatro años ha entregado Corfo y el gobierno de Chile. Y con esto estamos dando un tremendo esfuerzo, un tremendo empuje para todos los jóvenes que tengan la posibilidad de a través de buenas notas y el apoyo de su colegio, tener la posibilidad de desarrollar un idioma y conocer las culturas de distintos países que les va a servir para toda su vida. Hola, yo llego a Canadá, estoy aquí en segundo tiempo. Ya estoy instalada en mi casa con mi nueva familia, mi familia que me van a acoger aquí. Estoy conociendo lugares, salimos. Es interesante cómo es todo tan diverso acá. La gente. O sea, uno ve a un lugar y hay un tino o otro lugar y hay alguien de otro país. Sí, hay mucha gente de varios países. De verdad, agradecer a la Corfo por esta oportunidad que me va a permitir desarrollarme como persona, adquirir nuevas habilidades que me van a servir para el resto de mi vida y abrirme las puertas, abrirnos las puertas al mundo.